Cruz Azul, chicos, por favor, Beto, Juan Pablo, deja tu celular ya con atención, ¿no? Porque Cruz Azul sigue en busca de refuerzos, ya hicieron oficial la llegada de Cristian Tabó, ¿te gusta a ti, Tabó, Beto? Sí, sí, me parece buen futbolista, que de hecho, a mí me llamó mucho la atención que le dice que no a Rayados, y en Rayados hay lana, y en Rayados está grabando un buen plantel, y en Rayados quiere ganarlo todo. Le gusta la capital, ¿no? Y prefiere... Y en Rayados podría ir al Mundial de Club. Exactamente, de hecho, yo creo que se queda en Cruz Azul, güera Juanpa, por Juan Reynoso, ¿no? Juan Reynoso lo tuvo... ¿Crees? Sí, Tocayo, lo tuvo en Puebla, y a petición de Juan, yo creo que se queda acá en la capital, en Cruz Azul. Es un gran cambio cambiar del equipo de Puebla a Cruz Azul, es un gran cambio cambiar del equipo de Puebla a Cruz Azul, de hecho, y este futbolista uruguayo, ¿no? Es uruguayo. 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 Rapidito, es buen futbolista, fue bien por los costados. Tiene velocidad, tiene gol, tiene llegada, fue lo más importante en Puebla. Su mejor cuota goleadora fue en el Apertura 2021, hizo seis anotaciones, y Tabó llegó al conjunto poblano en el clausura 2018, hasta en estos momentos que se despide para irse al Cruz Azul. Yo creo, no sé, a ver tú, este... O bueno, Juan Pablo, dime, ¿qué equipo preferirías irte tú si fueras futbolista? Bueno, tú. Ya hay como... No, porque Beto va a decir Cruz Azul. Beto, tu corazón está en Cruz Azul, por eso quiero preguntar a Juan Pablo. Me preguntas, además de Cruz Azul, ¿a quién te vas? ¿Cómo tuvo Cristian Tabó la opción de poder irse a estos dos clubes? Te digo la verdad. ¿Sí? A mí siempre me hubiera gustado jugar en Monterrey. ¿Rayados o tigres? Es que las regias son guapísimas, ¿no? No, yo porque ya estoy en el TEC. Ah, ok. Las regias venían en el paquete, seguramente. Claro, obvio, obvio. Yo sí me hubiera quedado aquí en mi capirucha dorada. Tú no te quieres ir a ningún lado. Porque soy chilango de toda la vida, aquí vive mi familia y mis amigos, y estoy muy a gusto, y me encanta esta ciudad, que tiene de todo. Yo qué quiero hacer, que te ofrecen chamba en otros lados, si no te vas. No, yo sí me voy a quedar en Cruz Azul. Tres millones de dólares es lo que pagará Cruz Azul, la cabrón, van a vender. Nunca hubiera sido... ¿Por Tavó? ¿Con qué dinero? ¿Por Tavó tres millones van a vender un horno de la cementería? Acuérdate que el Puebla lo maneja Grupo Salinas, ¿no? Y se ve que... Pues es vender, ¿no? Ya, se acabó. Aquí es bien. Blinket. Aquí es bien, carnal. Oigan, y hablando de Cruz Azul, se dice que hay un diálogo entre las directivas de Chivas y Cruz Azul, ¿no? Da la impresión que podrían aterrizar ciertos cambios o préstamos. A ver. Antuna, suena Antuna para cambio de Chivas con Cruz Azul, suena Mayorga, Ponce, Beltrán, Alvarado, Chaquito y Romo. No, bueno. ¿Todos son? Sí, todo apuntado a un préstamo o... No, espérate, espérate, bueno. De alguno de ellos, no de todos, de alguno de ellos. Eran Tuna y Mayorga por... No, no son de Cruz Azul. Por eso, entre ellos, entre Cruz Azul y Chivas. Ajá, pero a ver, ¿cuál es el intercambio? No eran Tuna y Mayorga por... No, no, no hay intercambio. Ah, están involucrados. Exacto, estos nombres que les dije son los que se podrían ir de un equipo a otro. Son los que suenan para hacerse el trueque entre Chivas. Puedes tomar lo que quieras, Luis. ¡Uy! ¡Ah, caray! ¡Ay! ¡Ay, güera! Mira, Romo, yo creo que Romo no. Romo está pensando en Europa. Romo, sí. Alvaro, me has chingado a favor. Lo bueno es que se... Lo bueno es que te habías cansado de hablar. Chaquito, ¿a Chaquito le ves en Chivas? ¿Chaquito en Chivas no ven? No. No. Y el tema de Alvarado, ¿no? Es lo que dicen. Ese decían, Mallorca y Antuna por Alvarado, decían, que era el trueque. Chivas-Cuda Azul. Lo que pasa es que Antuna ya no quiere estar en Chivas, pero Antuna quiere mucha deuda. No, 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 pero a ver, Antuna no quiere estar en Chivas, pero tampoco quieren que estén en Chivas. No lo quieren. Ni en América. No lo quieren porque se portó muy... No, ni en América lo quieren. Se le subió mucho, se portó muy sangrón con el tema monetario de Chivas. Se está pidiendo más, está como inmamable en esos temas. Sí, pues sí. Traducción, traducción, por favor. Traducción está insoportable con el tema monetario de no ser el jugador que más dinero gana en un equipo de fútbol. Ok. Entonces, él quiere ser el que más gane y está difícil. No es que quiere ser el que más gana, lo que pasa es que el tema con América es que él ganaba alrededor de 85 mil dólares mensuales, imagínate. Y quería que le pagaran eso o casi eso. No, no más no, quería eso o que se acercaran a eso. Y obviamente América dijo, no, espérame, ganas demasiado, no te podemos pagar eso. Le ofrecieron algo mucho menor y que no. Pero él en Chivas quiere ganar más, él en Chivas quiere ser el que más gane. No, no creo, no creo. ¿Sí? No. Yo platiqué con él. Ay. Yo platiqué con él, me lo dijo. No, está demasiado bien pagado Antuna. Luego por eso se vuelven locos algunos futbolistas, ¿no? Les cae dinero a dos botones. Lo que pasa es que también te voy a decir algo, Antuna viene de la MLS de ganar en dólares. También. También está complicado llegar a esos sueldos. Pero acá también tú puedes decir, levanta la manita y sabes que a mí pagan en verdes. ¿Será? ¿Neta? Claro. Sí, claro. Hay fútbol. ¿A poco tú crees que Guiñán cobran pesos? No, hombre, ¿les pagan en Modena Extranjera? ¿Tú crees, de verdad? Claro, por supuesto. Y aparte, y sabes que muchos jugadores. En el extranjero y te depositan. La mayoría de los jugadores, no solo en México, en el mundo, ganan libres de impuestos. ¿De verdad? Sí, claro. O sea, el club es el que se encarga ahí del tema fiscal. No, pues con razón andan del Louis Vuitton de arriba para abajo hasta los carros. Pero se ven horribles, no manches, también. El chiste es la pinche marcota. Los carrazos que traen. Generalmente tienen mal gusto los futbolistas, generalmente, para todo, incluso para los coches. Sí, para los colores de los coches, pero bueno. No, pues yo veo que la mayoría de los futbolistas traen una Land Rover. Sí, o... La mayoría de los futbolistas, su coche es aso. No, no. Su coche está increíble. No, pero no creo. Son más comerciales. Yo me acuerdo de Ángel Reina, que tenía el garage de Ángel Reina, parecía... Tipo Vina, Timbo, Meche, pero aparte trae el Meche de... ¿Nunca viste el garage de Ángel Reina? No. O sea, tenía dos Ferraris, un Lamborghini, un Bugatti. ¿Aquí en México? Sí, claro, Guadalajara. ¿Aquí en México? Claro, claro. Claro. ¿De verdad? Imagínate lo que ganó Ángel Reina. Muchísimas ganas. Ya sé, pero me daría miedo salir a uno a un Lamborghini. Y aparte por traspasos, ¿no? Ganas también una comisión, ¿no? Si 10% por traspaso. ¿Cuántas veces fue traspasado? Imagínate, son millonarios los futbolistas, juegan dos horas a lo que les gusta, y luego se ponen de divas y de vedettes. Eso es lo que yo no entiendo a veces. ¿En qué año se empezó a disparar tanto el futbolista? Yo creo, yo creo que hay un par de aguas a partir del 97, y lo explico. En México. A ver. En México. Ajá. Nosotros, estando en Cruz Azul, chavillos, chavillos 23 años, que teníamos un sueldo bueno. Ajá. De ahí, de ganar, no sé, 50, 70 mil pesos. Bueno, pero no millonario como ahorita. No, no, 70 mil pesos mensuales. Bueno, la que yo jugaba en bastante bueno. Ah, muy buenos, claro. Incluso, por ejemplo, Tigres y Monterrey, antes de que estuviera FEMSA y CEMES, no pagaban esas locuras, ¿eh? Y yo, ¿por qué me acuerdo? Porque de esos 70, después de ser campeones de salud, se fueron a 900, por ejemplo. Ah, la verdad. Ahí como que se disparó todo, se volvió loco todo el mercado. ¿De 70 a 900? De 90 mil pesos se fueron a 900. ¿Es en serio? Sí, claro. ¿Por qué no estarías con nosotros si no te hubieras lesionado? No, o sea, estaría feliz aquí. Venía por Hobbit, tocayo. Vendría aquí a saludar a Charly. Sí, güey. A Chacón. A Chacón. A todos aquí, claro. Sí, no, incluso yo me acuerdo de gente de Pumas que ganaba 30 mil pesos al mes. Futbolistas profesionales de primera división. ¿Sabes cuánto ganaba Braulio? En Pumas. ¿En Pumas cuando debutaba? Siempre pagó muy mal Pumas. Sin nada. No olvídate que pagara mal. 15 mil pesos, no sé, 20 mil. Tres mil. Primera división, güey. ¿Qué año era? Tres mil pesos. Noventa y cuatro o noventa y cinco. ¿Tres mil al mes? Sí, sí, claro. ¿Tres mil al mes? Sí, claro. Si Pumas nunca pagó bien, sigue sin ser de los que mejor paga. Incluso me acuerdo del Atlas, ¿no? Que no pagaba bien. O sea, si me voy a ligar a un futbolista, ¿no me conviene ligarme a uno de Pumas? Ahora sí. Ahorita sí. Algunos están bien pagados. Algunos, ok. No, les voy a preguntar. Tírale a los de Tigres, Monterrey, en este orden, Tigres, Monterrey, Cruz Azul y América. Y Chivas, esos cinco. Sí, Chivas, ok. Es cinco si pagan lo que quieras les pagan a los futbolistas. Bueno, Antuna, que no ha hecho nada, gana dos millones de pesos al mes, no me jodas. Y también me acuerdo de esa época, ¿te acuerdas, Juanpa? Porque no sé si había nacido aquí la pequeñuela. Ramón Ramírez llega a Chivas, Coyote, Miguel. De Santa Rosa, Chivas. Y ahí le metieron un dineral. Chivas, Mexlub, cuando era de Garza. ¿Cuál era? Un millón de pesos al mes en el 97, pues un dineral. Sí, yo me acuerdo que nos empantamos algún día en el sueldo de Ramón Ramírez. Y decían, ¿cómo crees que era? En Chivas. Claro, y era Ramón Ramírez, cinco Chivas. Era el mejor futbolista de aquella época, Ramón. Sí, y qué jugador, ¿no? Qué jugador, qué zurda. Espectacular, Ramón. Pero bueno, no sé por qué estamos hablando de sueldos. ¿En qué momento caímos en los sueldos? El programa de ayer fue de... Oye, pero a ver, entonces, dicen que Cruz Azul va por un central, ¿no? Y suena el nombre de un español. Ojalá que sea Sergio Ramos. Ah, no, un ahí del Dao sí que está ahí. Pero siempre ha sonado. Mira, es buen futbolista, pero ya está, ¿no? Sí. ¿Sigue en San Luis, no? ¿Ustedes creían que le iban a traer de España? Sí, pero en algún otro lado se iba a ir este muchacho. Es bueno, eh. Juega bien, Luis. Juega bien, Nunaí Bilbao. Sí. Es bueno, zurdito. Sí. Y andan sobre otro central, ayúdame, Armando. Un central que lleva parado seis meses y que jugó en España. ¿Lleva parado seis meses? Oye, qué fuerza. ¿Qué se tomó? ¿Qué se tomó? Imagínate el Blue Balls. Lleva sin jugar seis meses, Tocayo. ¿A ti sí te parece que un ahí Bilbao lo toma para suplir a Alexis Peña? Pero sobrado. Sí. O sea, un ahí Bilbao es de los mejores centrales que hay en México. ¿Y quién? ¿Un ahí Bilbao? Sí. Sí, es bueno. ¿Qué más le falta al Cruz Azul? ¿Como refuerzos? Sí. Yo lo veo bien al equipo. Le falta un central, como bien ya lo dijiste. Le falta un lateral por izquierda porque ya al drete ya también ya le cuesta trabajo. ¿Qué más le puede faltar al Cruz Azul? Pues nada más. Ganas de volver a ser campeón. Dinero también. Que se arreglen en la cooperativa, que se pongan de acuerdo. Sí, más bien el tema administrativo, lo que le falta al Cruz Azul, ¿no? O sea, todo este tema de los hermanos Álvarez, el tema judicial, la cooperativa, los nuevos administrativos. Bueno, medio. Aquí lo triste, Juanpa, es que únicamente se menciona el nombre de Gili Álvarez, ¿no? Y sí. Y Alfredo. Y pensemos que es un tema de don Guillermo como presidente en ese momento, pero la pugna por el poder y todo el relajo que traen no es nada más Álvarez. O sea, es un relajo con cuatro cementeras que tienen y... Pero ahí es interminable, ¿eh? No se ve fin, para que se pongan de acuerdo. Y quién paga, pues este... ¿Quién la está pasando bien por los abogados, cabrón? Pero justo en ese tema, ¿no? Más álgido de la problemática judicial monetaria, Cruz Azul, la cooperativa, Billy Álvarez, prófugo, fue campeón, ¿no? Cuando decías, híjole, no hay ni cómo ayudar, fue campeón Cruz Azul, ¿no? Entonces ahí dices, bueno, no tiene nada que ver lo deportivo con lo otro. Claro. No, bueno, es que ahora también yo creo que es un tema no tan deportivo porque no es posible que el equipo que fue campeón no haya podido ni siquiera entrar a Lili, ¿no? O sea, no te explicas cómo un equipo que es actual campeón haya hecho un tan mal torneo. Eso es lo que... Campeonitis o cosas del fútbol mexicano de la irregularidad que no te das ni chance de estar entre los ocho mejores siendo campeón, el actual campeón, ¿no? Exactamente. Que incluso le puede pasar a Látiz el torneo que entra, por ejemplo. Sí, totalmente. Y que ha pasado muchas veces. Y es factible, ¿no? Porque van a festejar hasta febrero. Sí, 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 les va a dar campeonitis. Y tiene tan poca memoria el fútbol y muchos, muchos temas en este mundo que ¿Quién armó el plantel para que fuera campeón Cruz Azul? Pues la administración de don Guillermo Álvarez. Claro. Con Peláez. Con Peláez. Juan llegó a ordenarlos, a ponerles el pastel, ¿no? Sí, sí, sí. Y listo. Pero ¿quién invirtió? Pues trajeron a Reynoso. Guillermo Álvarez, exacto. Sí, sí.